Monfredi Monfredi tenía un hijo retardado mental Era viudo y mantenía a su suegra y su mamá Y cuando llegaba la hora de almorzar salía de trabajar Cuando se encontraba a metacocinar las viejas solían gritar ¡Danos de comer! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Que ya son la una! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Venime a cambiar! ¡Ay, ay, ay, ay! ¿No ves que me hice encima? ¡Ay, ay, ay, ay! Monfredi violando para poder vivir Se pudo comprar la casa un mes antes de morir Cuando vacunizaba en el hospital el cura le vino a rezar Y por los pasillos bailan enfermeras al ritmo del sermo final Ten piedad, señor ¡Ay, ay, 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 ay! De este pobre idiota ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Derrama en tu amor! ¡Ay, ay, 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 ay! Sobre mi siervo este tarabo ¡Ay, ay, ay, ay! El dios de los infelices No lo dejó entrar Pues ya tenía albergado A más de medio Uruguay Y después de un largo y duro deambular El infierno fue a parar Luego de una espera frente al gran portal Abrieron y pudo pasar Apenas entró ¡Ay, ay, 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 ay! Y ya se lo clavaron ¡Ay, ay, 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 ay! Pero le gustó ¡Ay, ay, 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 ay! Así que lo echaron Bássaro Bássaro